El quinto encuentro entre los eternos rivales fue para el Magallanes al vencer 5 carreras por 3. Cierre del tercero abrió la pizarra el equipo de casa con un sencillo de Ronnie Sedeño para impulsar a Andrés Eloy Blanco. En el cuarto Caracas tomó la ventaja. Jesús Guzmán dio un sencillo para impulsar a Harold Ramírez. Y luego Franklin Gutiérrez con Gidelef trajo para la goma a Isaías Tejeda. En el cierre de esa entrada Magallanes recuperó la ventaja. Sencillo de Alfredo Marte para impulsar a Moisés Gómez. Y un doble de Andrés Eloy Blanco remolcó a Andy Chávez y con un disparo al Jhon sacaron a Alfredo Marte. En el cierre del sexto venía a batear Andrés Eloy Blanco y Mike Rojas trajo a Carlos Piña para colocarlo a la derecha. Andrés Eloy Blanco conectó su tercer jhonrón de la temporada. En el octavo Jesús Guzmán con un fly de sacrificio impulsó a Harold Castro. Andrés Eloy Blanco contra el Caracas este año tiene de 16 con dos jhonrones. Alfredo Marte tiene solo dos hits en la temporada, ambos conectados en Valencia.